Música 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 Rudy Waller Waller de Panamá Música Música Mi primera moto la conseguí como aproximadamente a los 3 años Mi papá corría moto de joven Siempre andaba en las motos Siempre mis hermanos también en las motos Mi primera moto me las consiguió mi hermano En los 80's cuando yo comencé a correr motocross venían como de un bajón donde no había muchas carreras solamente lo hacían los norteamericanos en lo que era la antigua zona del canal y cuando yo inicié tenían unas temporadas que no había motocross comenzamos nosotros en las antiguas pistas de Don Bosco, en Chorrera, en Aguadulce y comenzamos a correr nuevamente y tuvimos mucha afición, creo que más a finales de los 80's tuvimos bastante afición, tuvimos bastantes carreras internacionales, un campeonato latinoamericano aquí en Panamá Fui campeón nacional muchos años, campeón latinoamericano Llevo un año que me decidí en los Estados Unidos a ver qué es lo que era allá y tratar de competir con la gente que yo veía en las revistas y todas esas cosas y me fui pues a, como decía, a tirarme al ruedo allá y me quedé allá, pues casi veinte años, quince años me quedé por allá Las motos me han enseñado disciplina porque veo que las motos, cuando uno no tiene esa disciplina uno no puede ganar, uno no puede triunfar porque es un deporte físicamente que toma mucha disciplina y los errores duelen, así que disciplina, paciencia, esperar los momentos que son y me ha enseñado que también todo es posible pues, porque quien haga pensar que yo de Panamá con mis motos de chiquito siempre me decían, pero hasta cuándo con las motos, hasta cuándo con las motos tengo 41 años y todavía me siguen diciendo hasta cuándo con las motos pero gracias a las motos he aprendido mucho, he viajado por muchos países y eso es más que lo que he aprendido o sea, disciplina, paciencia y me da la oportunidad de ver el mundo a través de los otros de muchas personas Regresé a Panamá hace aproximadamente cuatro años que vine aquí a Panamá ya a retirarme de lo que es las motos y eso y desde que llegué a Panamá he encontrado satisfacción en ayudar lo que es el deporte aquí en Panamá ayudarlo a crecer un poco, involucrarme más con lo que es la Unión Panameña de Motociclismo bueno, Cultura sobre Ruedas es uno de los eventos por la cual sigo montando las motos y practicando y eso, manteniéndome un poco activo para siempre poner un buen show cuando llega ese evento porque sabemos que es un evento grande, que es un evento muy profesional y queremos siempre brindarle a todos esos aficionados, todos esos skaters que vienen, todos esos amantes de la adrenalina y del deporte extremo queremos ofrecerle algo siempre a primer nivel, que no tenga que envidiarle nada a ningún otro país que consejo le puedo dar, que no paren, que no dejen que le digan que no se puede claro, siempre busquen la forma de hacerlo lo más seguro posible trabajen fuerte en lo que quieren y i i i i i i i Gracias por ver el video.